¡Hola, chicos! Estoy en un nuevo video y adivinen donde estoy, estoy en Atacames. ¿Quieren ver a quién está aquí? ¡Saluda! No, 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 gracias. Y miren a la medio enojada que estamos descansando. Like si quieres que haga un video para mi canal. Aquí en la playa. Eh, chicos, ahorita el Marco acaba de publicar un video en Marcos Otavalo, pasen a verlo. Un saludo para David Marcos, dile. Un saludo para David Marcos. A ver qué estoy haciendo. Cami. Hola, diga. Estoy en la media. Están mirando. Como la papaya. ¡Hola, chicos! Estamos en Atacames, la Tami se fue junto a las ballenas, pero ya mismo regresa. Y aquí está el marquito que se van a subir. ¿A qué te vas a subir, amor? Al parapente. Se van a subir al parapente, entonces estamos esperando que la ballena de la Tami salga, ¿no? ¿Me entiendes? Que le escupa el mar exactamente para que rebote acá a la orilla. Y bueno, ya viene, vamos a verle a la Tami. Vamos a verle, ¿qué nos dice? ¡Hola, Tami! Saluda. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿No estamos? Bueno, vamos a ver cómo nos va, les voy a grabar. Vamos a ver si le saboteamos. Tami, ¿algunas palabras antes de tu último viaje? Esta vez no va a ser mi último viaje. Imposible. Oye, la sociedad me necesita viva. ¿Para qué? ¿Qué es que te necesita viva? La sociedad. La suciedad. Voy a mandar un saludo a tus perritos. ¿Qué le pasa a la medio? Adherencia al canal, no sé a quién dejarle, si a la medio o a ti. No, a mí pues. 5 mil likes y subo el video, di. Y bueno, se van. Hace mucho viento, chicos. Lo siento. Pero miren. Un llame, ¿no? ¡Y aquí están! ¡No, no! No, 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 no! ¡Ahí está la valla! ¡Sí! Ahí está la valla. ¡Sí! Y chicos ahí están viniendo el marco y la Tami, no sé que les estaré yendo, están grabando con la otra cámara. ¡Como se siente! ¡Oh, ya acabó el video! ¡Ay me voy, me voy! ¡Suscríbete al canal!